No hubo ninguna señal, llegó sin ninguna advertencia. El abismo se cernió sobre nosotros. Los pocos que quedaron luchaban desesperados por sobrevivir. Quizás hubo una oportunidad de alcanzar la paz, pero la desesperación y la confianza rara a la vez son aliados. Así comenzó un milenio de conflictos. Mil años de batallas. Los guerreros más grandes que el mundo haya conocido. Aunque la razón por la que luchaban se perdió en el tiempo. Y aún así, ahí están, luchando, buscando un atisbo de paz. Yo les daré lo que buscan. Yo soy Apolio. Traigo la guerra. 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 Traigo la guerra.